Apple acaba de anunciar que ha cancelado el proyecto que tenía de hacer un anillo inteligente pero yo os traigo otra opción que tampoco necesitaría ninguna suscripción que es el Ultra Human Air un anillo el cual llevo probando un mesecillo y tiene algunos pros y otros contras que os contaré en este vídeo así que ya sabéis, soy Mayaran Geo y empezamos el vídeo algunas de las características de este anillo el cual por cierto en cuanto lo pides te llega a casa unas muestras de anillo de plástico el cual tú miras cuál es tu talla perfecta porque lo recomendable es llevarlo en el dedo índice porque por aquí es por donde pasan las venillas y esas cosas y digamos que el sensor lo va a detectar mejor si lo llevas aquí dicho esto en cuanto decides tu talla a los dos, dos días ya lo tienes en casa con lo cual en una semana ya puedes tener tu anillo en casa dicho esto una vez te llega una de las cosas que más sorprendes no pesa nada es que son 2,4 gramos y parece mentira pero si aquí dentro hay una batería que suele durar unos 6 días o así la verdad que te olvidas de cargarlo si no fuera porque al final te sale una notificación en el móvil que te dice ¡Ey! carga el anillo! pero dicho esto realmente lo llevas y creo que es una muy buena opción para otras personas que como yo a veces por ejemplo nos gusta llevar el reloj de toda la vida pero así todo nos gusta monitorizar algunas cositas como por ejemplo el sueño, la frecuencia cardíaca si hacemos deporte también sirve aunque os contaré los peros que yo creo y otras cosas como por ejemplo la temperatura una de las muchas ventajas que le encuentro a llevar un anillo de estos es por el tema de que realmente si tienes un Apple Watch pues sí son compatibles los dos porque si por ejemplo te encanta mirar todas las métricas y estas cositas como a mí me pasa pues la verdad que siempre te entra curiosidad por ejemplo saber la temperatura que tienes en cualquier momento pues creo que está bastante bien otra cosa que las métricas realmente sean realistas o no porque claro a mí me mira la temperatura pero yo no me voy midiendo la temperatura con un termómetro pero sí que es cierto que por ejemplo la semana pasada o la anterior no recuerdo cuál sí que estuve un poquito mala y sí que es verdad que justamente el día anterior y ese día me marcó en la aplicación del teléfono móvil que tenía la temperatura más baja de lo normal o más alto no me acuerdo pero la cuestión es que me decía que no era un valor normal en mí estaba unas décimas variada y casualmente sí que estuvo unos días un poquito mal casualidad o no la cuestión es que siempre está bien tener estas métricas y ir conociendo bien tu cuerpo pues para sacarle el mejor provecho y cuidarte lo máximo posible y por supuesto si quieres ir de alguna forma como con este reloj por ejemplo quieres vestirte con algo como más elegante porque te apetece no ir con un típico reloj smartwatch pues la verdad que para las personas que no utilizan smartwatch es una buena opción ya que de esta forma puedes seguir mirando todas tus métricas sin casi darte cuenta que lo llevas encima otra de las ventajas que yo le encuentro es que primero de todo no se necesita suscripción y esto está súper bien porque sí que es cierto que este anillo vale 370 euros por allí ronda pero también os digo que os dejaré por aquí abajo un enlace con el 10% de descuento si utilizáis mi código pero como os decía no tiene una suscripción tú pagas esto y te olvidas es como digamos un Apple Watch tú lo pagas y ya está incluso creo que es hasta mejor que un Apple Watch porque un Apple Watch al final con el tiempo pues las actualizaciones y estas cosas pues hacen que el Apple Watch se quede un poquito atrasado porque cada año Apple hace novedades y tal y estéticamente pues siempre el Apple Watch se ve un poquito diferente pero este anillo al final no va a cambiar lo eliges entre todos los colores que hay que en mi caso por ejemplo he elegido este color plateado porque yo normalmente llevo más plata bueno tampoco es que lleve mucha pero bueno sí que es verdad que me gusta en plata pero lo tenéis en otros acabados que creo que en este sentido se adapta bastante a vuestro estilo y la mejor cosa que tiene es que una vez lo pagáis ya está os olvidáis y creo que esto está súper bien porque por ejemplo otros anillos de la competencia sí que es verdad que tienes que estar pagando una suscripción por ejemplo anualmente 200, 300, 500 euros y es como ostras pues ahora me viene esta suscripción y no me apetece de esta forma lo pagas una vez y te olvidas otra de las ventajas que le he encontrado es que lo puedes utilizar tanto para Android como para iOS así que si por ejemplo dices ahora tengo un iPhone pero quizá vete a saber dentro de un tiempo me voy a un Pixel y cambio o al revés estoy en un Android y dentro de un tiempo tengo pensado cambiarme a iPhone pues no te preocupes porque va a seguir siendo compatible tengas el teléfono que tengas por ejemplo el anillo de Samsung solo está para usuarios que tengan un teléfono Samsung y en ese sentido sí que veo que hay mucho límite con lo cual de esta forma te olvidas tengas el móvil que tengas ahora o en un futuro en cuanto a las desventajas obviamente es un anillo o sea no hay más no tienes una pantalla con la hora por ejemplo que no estaría mal la verdad o no tienes ningún dato ¿no? que pueda salir no simplemente es el anillo y ya está con lo cual todo todo lo que quieras saber a través del anillo necesitarás la aplicación del teléfono móvil y con ello necesitarás sacar tu teléfono móvil así que quizás esa podría ser una desventaja aunque es obvio pero bueno nunca está de más decirlo otra de las desventajas que te podría decir es por ejemplo si vas a hacer deporte de máquina si vas a hacer bicicleta o algo que requiera coger algo sí que es cierto que es muy liviano no pesa absolutamente nada pero a ver no deja de ser un anillo que dentro pensar que tiene una batería y tiene unos sensores con lo cual aunque realmente tampoco es que digas es muy ancho pero se nota que lo llevas pero bueno yo también ahora mismo estoy notando que llevo este reloj pero también quizás porque yo realmente soy hipersensible y esta sensibilidad me hace notar tanto estas cosas y que a mí por ejemplo las cosas normalmente me molesten mucho ¿no? nada pero en cambio sí que es cierto que por ejemplo yo siempre llevo este anillo y yo ni lo noto que lo llevo encima pero claro porque también es muy muy delgadito y este en cambio pues sí que vas a notar lo que lo llevas y sobre todo como te comento si vas a hacer pesas en el gimnasio o como te digo bici o remo cosas así pues siempre que cojas algo se te va a ser más cómodo si utilizas siempre un reloj o una walk por ejemplo aquí o en otro sitio que te impida a la hora de agarrar algo pues que tengas este anillo y por ejemplo pues a veces según qué ejercicios pues lo suyo es quitártelo te podría comentar que una de las desventajas podría ser el precio pero como te digo creo que 370 euros el precio que tiene creo que tampoco es muy muy elevado visto lo visto a ver un Apple Watch por ejemplo el nuevo el pequeñito digamos son 450 euros estamos hablando de que es un anillo que tiene muchas cosas y como os comento tiene aquí una batería entera que dura una semana entera y tiene muchas ventajas pero obviamente depende para qué personas pues sí bueno incluso claro también para mí porque me lo han regalado para probarlo pero realmente 370 euros a ver es dinero las cosas como son es que es mucho dinero pero sí que es cierto que la parte buena es aquel te lo gastas una vez en la vida y ya te olvidas entonces ¿merece la pena este tipo de gadgets? pues como muchas cosas depende de tus objetivos y necesidades ya que si buscas un seguimiento por ejemplo discreto de tu salud pues puede ser una excelente opción por ejemplo para trackear tu sueño pues te olvidas que lo llevas aquí apenas lo notas en el sueño quizás si utilizas una pulsera inteligente o algún smartwatch pues quizás no vas a notar tanto esa diferencia de decir me apetece también llevar un anillo porque quizás para tu tipo de usuario y tus funciones digamos básicas de ver cómo he dormido y poquitas cosas más pues ya te es suficiente pero si eres un entusiasta de estos de como yo que le gusta hasta el mínimo detalle estar mirando todo pues quizás sí que te va a gustar llevar este anillo y aún tener más datos de salud en conclusión te podría comentar que el Ultraman Rick Air es un dispositivo realmente innovador ofrece una forma cómoda y discreta de monitorear nuestra salud y aunque su precio podríamos decir que es elevado la ausencia de suscripción creo que es lo que hace más atractivo a largo plazo y si por ejemplo estás valorando pues la comodidad y el análisis detallado de datos de salud pues podría ser una excelente inversión y tú qué opinas has probado algún anillo como este inteligente o tienes intención de probarlo por supuesto os leo en los comentarios y no olvidéis que si os interesa tenéis aquí debajo un descuento el 10% para vuestro Ultraman Ride Air Plus Rick Rick aquí debajo chao chao